¿Se cancela la llegada de la Siren Mítica para este año? ¿Más van a reciclar el Asphalt y la Fennec Mítica? Pues nada mis amigos, el día de hoy tenemos noticias de cosas de pago, ¿no? Cosas que solamente los pichos hijos de un senador robadinero pueden comprar. Así que vamos a empezar con el tema de la Siren Mítica. Y es que sí, tal parece que ha sido cancelada de la fecha en la que estaba programada a llegar. Ya que esta personaje mítica tendría que estar llegando al juego el 30 de diciembre. Pero los del Cotsito en sus redes sociales anoche publicaron un anuncio en el que pues este pedo ya no va a suceder. La Siren ya no va a llegar este año sino que ya se podría decir que va a llegar para el siguiente año. Ya que su nueva fecha de publicación va a ser el 5 de enero en horario PT a las 4 pm. Lo que vendría siendo el 6 de enero a las 0 horas en horario UTC o aquí en México caería el 5 de enero a las 6 de la tardecita. Y así tú eres de otro pinche país pues ahí conviértelo de la hora UTC. Pero el pedo es ese amiguitos que han cancelado la llegada de la Siren Mítica y ahora la comunidad se está haciendo muchas chaquetas mentales. ¿De cuál podría haber sido el motivo? Y es que no es secreto de nadie que pues esta personaje mítica creo que ninguna persona la está esperando. A la gente no le convenció en absoluto su diseño, no se les hace lo suficientemente atractiva. Muchos la comparan con la Mantarrai y piensan que la Mantarrai tiene mejor diseño y eso que es una personaje legendaria. Así que algunas personas teorizan que posiblemente la hayan retrasado para modificarle algo y que así la gente al final de cuentas sí se anime a comprarla. Yo no creo que esto sea posible porque pues ¿qué van a hacer en pinche 5 días? O sea no les va a dar tiempo de ni madres y luego en plena pues navidad y todo el rollo. No, no digan mamadas. No digas mamadas Mary Jane. Y es que si no lo saben las skins y armas que meten dentro del juego pues llevan muchos meses de antelación para ser creadas. No es como que la hayan hecho hace 15 días cabroncito. Así que ¿qué le van a poder hacer en 5 días que no pudieron hacer en meses de anticipación? Por lo tanto yo no creo que esta teoría sea muy válida. Otras personas teorizan que posiblemente la hayan retrasado para que así las personas tengan que comprar esta ruleta sin la oferta de doble cut points. Y a pesar de que es una gran teoría y sí quedaría con Activision. Pues no creo que sea realidad tampoco porque para empezar la oferta de doble cut points se termina el 7 de enero en horario UTC. Y en cambio esta ruleta al final de cuentas estaría llegando el 6 de enero en horario UTC. Por lo tanto la gente sí podría aún aprovechar esa oferta de doble cut points y comprar cut points a través de la oferta si es que quiere girar esta ruleta. Así que realmente no se sabe cuál haya sido el motivo de su cancelación. El pedo es que pues se canceló y nadie sabe por qué. En otras noticias amiguitos míos se ha filtrado recientemente según Murda Blast que podría estar llegando al juego el Asphalt Mítica. Ya en esta pinche temporada estar metiendo un montón de cosas para quitarnos dinero y tal parecería que el Asphalt Mítica podría estar llegando el día de mañana dentro del juego. Aunado a esto la versión de Garena ha publicado en sus redes sociales que estarán reciclando la Fennec Mítica. Que recordemos fue la primera skin Mítica dentro del juego. Y pues ahora la gente ha estado etiquetando a los de Codmobile en redes sociales para que también la reciclen en la versión global. Quién sabe si los del Codcito se animen a reciclarla. Yo creo que podrían hacerlo perfectamente y saben que se vendería bastante bien. Porque es una skin que a la gente le ha gustado siempre mucho y aparte pues es Diciembre. Entonces es cuando la gente tiene un poquito más de dinero. Pero bueno básicamente hasta ahí la información amiguitos míos. Muy breve y resumida. Dejen en los comentarios ustedes que opinan sobre estos temas. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando se haga mi libro lo puedan comprar. Y sin más que añadir yo me paso a retirar. Coman frutas y verduras y tomen mucho mucha agua. Adiós.